Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien ese ánimo bien? Espectacular, muy bien. Bueno, muchas gracias a todo el equipo organizador español. La verdad es que esto nació como una aventura, como dijo Pascual, de querer traspasar fronteras, como lo hicimos en Sudamérica en algún minuto. Hacia Europa, hacia la madre patria. Conversamos este tema en algún congreso por ahí en Estados Unidos, de por qué no hacer algo de habla hispana para Iberoamérica. Bueno, y aquí estamos. Luego de algún tiempo de planificación, logramos avanzar. Y espero que las diapositivas me fusionen. Vamos a ver. Bueno, como Pascual dijo, yo trabajo en la Universidad Católica de Chile. Conceptos nace hace 9 o 10 años con la idea de poder entregar, tal cual como su nombre lo dice, material al callo, como decimos en Chile, directo, fresco, actualizado, de lo que es la medicina de emergencia, principalmente en los tópicos. Sin duda, el desarrollo de la especialidad ha sido un desafío en todas partes, partiendo evidentemente de la realidad que yo conozco, principalmente la de Chile, en que hace, recién en el 2013, logramos poder tener la especialidad validada y considerada a través del ministerio. Pero la aventura comenzó mucho antes. Por ahí, por el año 94, los primeros valientes decidieron ejercer, emprender este camino y estuvieron alrededor de 20 años esperando que esto sucediera. A ver si ahora me ayudan con la slide. Si no, también puedo contar un par de chistes. Tiene problema. Esto siempre pasa. ¿Qué más les puedo comentar? Esto es para rellenar, dicen. Bueno, he estado en Chile una semana, he aprendido algunos movimientos españoles, como hostia, me cago en la leche, ese tipo de cosas. Me dijeron que no sé si es tan apropiado decirlo, pero bueno, aquí estamos. Chile, entonces, año 94, progresa por 20 años, 19 años, 2013, recién logramos la acreditación. No fue fácil, no fue fácil. Se requiere, se requiere de una sociedad empoderada, de médicos. Vale, vale, vale. Bien, al fin, cambiando la historia, reconociendo una especialidad. Vamos a ganar tiempo. No tengo conflicto de interés, una buena serie esta, españolísima, sí. Y aquí trabajo, Universidad Católica de Chile. Me toca liderar un grupo de gente joven, muy entusiasmada, muy apasionada, como dijo Edgardo. Yo creo que eso es un común denominador a nivel mundial de los emergenciólogos. Los emergenciólogos gringos, europeos, japoneses, de todo tipo, chinos, todos son apasionados. Les gusta lo que hacen, nos gusta ayudar. Y ese es uno de los sellos que hay que rescatar de la especialidad. Yo, en realidad, me entusiasma mucho ver a tanta gente acá reunida de todas las edades, con este motivo. Aprender y apasionarse, básicamente. Entonces, bueno, Facultad de Medicina, cuatro lugares, Chile es lindo. Tenemos la cordillera de los Andes, a un lado, el Océano Pacífico, estamos al sur del mundo. Yo vengo de Santiago. Pero no sé si han escuchado. ¿Qué está pasando en Chile? En realidad, todavía sigue pasando. Así que gracias por invitarme y logré escaparme. Bueno, justo nosotros estamos en el epicentro de toda esta revuelta social. Ha sido complejo. Ha sido complejo, no montada en temas políticos. Pero, básicamente, imagínense una población descontenta por muchos años de disparidades, de injusticias sociales, que parte por la salud, por la educación, etc. Y se sublevaron. Hasta el hombre araña, si se fijan ahí, está sublevado. Y ha sido complicado, porque entre el pueblo y los chilenos, se ha generado división. Cosas media divertidas. Este es un manifestante, que sacó un signo pare, y le pusieron el pare-man en Chile. El nuevo superhéroe. Las cosas no han estado fáciles. No han estado fáciles. Pero ahí es donde la especialidad se ha parado. Sobre eso. En cómo ayudar, en cómo estar ahí. Ningún médico de urgencia ha faltado a su turno. En otros servicios, la gente que no ha podido llegar, no llega. Somos poco en Chile todavía, sí. Hay falta de especialistas. Pero eso genera una oportunidad. De poder transparentar a nuestro gobierno, a los sistemas políticos, a través de las sociedades médicas, que son una necesidad. Una necesidad para las personas, para nuestros pacientes principalmente, que son los más desposeídos y que sufren. Pero esto no es una carrera. Y lo entendemos. Somos una de las últimas especialidades en Chile que se ha acreditado. Tomó tiempo. Pero requieren de muchos actores que se confabulen en pro de esto y oportunidades biopsicosociales, digo yo, como los desastres. Pero esto es una carrera que es de largo aliento. Una carrera larga, no es una de 100 metros planos. ¿Qué nos define? Esa es una de las preguntas. ¿Qué nos define? Además de ser expertos reanimadores. Además de ser expertos reanimadores. Es básicamente el querer dar el paso más allá. El querer hacer algo por estos pacientes que antiguamente se dejaban morir. O bien dar una palabra de ánimo, de amor, de acogida al paciente que está en el servicio de urgencia por alguna razón, que puede no ser de emergencia, pero que está sufriendo. ¿Cómo podemos cambiar la historia? Y aquí hay que sentarse a pensar. A nivel de la sociedad, a nivel de cada uno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto? Para aportar un granito de arena. ¿Cómo puedo solidificar esto que me gusta, esto que me apasiona? Y ustedes lo tienen aquí. Son muchos. Me imagino que son bastante más que en Chile. En Chile hoy en día hay aproximadamente 400 médicos de urgencia entrenados. Cada año aumenta el número. Pero miren, si yo les digo esto, este camino pedregoso quizás, que es como estamos hoy en día, un bosque que cuesta mirar al alrededor. Si yo me abstraigo un poco de eso, me doy cuenta que a lo mejor el bosque no es tan grande y las estructuras que lo rodean es donde yo debo ir a atacar, políticamente hablando o estratégicamente. Y las perspectivas que son importantes. Puedo estar equivocado en un concepto o en un principio que yo tenga para desarrollar esta estrategia y final. Por lo tanto, trabajar en conjunto, en la pluralidad de opiniones, es fundamental para poder ir avanzando hacia el reconocimiento de la especialidad. Aceptar el desafío. Reconocerse y asumir que esto es lo que yo quiero hacer para mi vida. No es fácil. Pero sí tenemos algo que nos lleva. Que tenemos una especialidad motivante. No sé a quién le gusta la histología de eso, me acuerdo de eso y me quiero morir. Esa es la diferencia. Tenemos una especialidad que nos motiva. Lamentablemente, si uno quisiera entrar a literatura dura y decir hay estudios randomizados, niños controlados, que la medicina de emergencia sea mejor que todas las otras especialidades, en el manejo de esto la verdad es que no. Cada modelo es distinto a su país, cada modelo es distinto a la realidad social que viven y eso es lo que hay que adaptar y eso es lo que hay que entender y hacer entender al resto. La medicina de urgencia, uno puede ir aprendiendo y desarrollando tal cual como ustedes la están haciendo de manera espectacular. Pero tener gente que decida hacer esto para toda su vida, bajo una especialidad, un alero de gente que piensa igual, una manada de lobos, digo yo, es importante. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hubo un desastre. El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en el año 60 y algo, sufrió un atentado en Dallas, en su país. Llegó al hospital Parkland y adivinen quién lo atendió. No fue un médico de urgencia. Era un residente de segundo año que estaba rotando porque antiguamente en Estados Unidos, como en otra urgencia o en otras partes del mundo, los residentes de formación o médicos que están terminando su especialidad, trabajan. Imagínense esto, lo que fue el boom para Estados Unidos. El momento más importante para la vida del presidente de los Estados Unidos, se la jugó a manos de alguien que no estaba preparado. En Chile, esto impactó. Los terremotos, los desastres, tsunamis. En Chile tenemos todo ese tipo de cosas. Y más encima ahora, gente violenta. Estas son oportunidades que podemos verlas. Podemos intentar dejarlas pasar. Imagínense esto. Todos ustedes conocen esta serie. ¿Cierto? Somos famosos. O sea, guapos. ¿Cierto? Guapos. Tenemos serie de televisión, gente entrenada, lo pasamos bien, tenemos historias que contar. Podemos ser como él. Un guapo, pero individualista. Pero eso no somos nosotros. Nosotros trabajamos en equipo. Cuando logramos hacer eso, logramos hacer el cambio. Cada pieza de la cadena es importante. Cada uno de ustedes es fundamental lo que hace. No solo los médicos. Por ahí mostraron todo lo que se necesita para llegar a ser una especialidad. Eso es lo que nos hace distinto. Tener enfermeros, enfermeras, enfermeres. Que nos ayuden. Todo el equipo técnico de apoyo. Los servicios, laboratorios, etc. Cada pieza es fundamental. Y lo que sí nos podemos jactar es lo que dijo Edgardo. Que somos los 15 minutos más interesantes de todas las especialidades. Y ya está. Que alguien que pueda decir esto que pueda entrenar a los alumnos en ver tipos de patologías que solo se ven en los libros que nosotros las vamos a ver. Nadie más puede decir eso. Y sobre Europa en los pocos minutos que me quedan esto es del año 2012 creo una cosa sea antiguo. Yo no sabía que había más cifras aquí y lo mostraron. Espectacular. Pero en el fondo ha aumentado exponencialmente. Ya dijeron que hay cuatro países que todavía están en eso. Y algo de literatura en que mostraron que los médicos de urgencia se realizaron un montón de estudios en que vieron cada una de las competencias de médicos de urgencia versus otros lo juntaron todo y finalmente dicen que hay múltiples estudios que no son randomizados desde el punto de vista de la literatura la evidencia, etc. Pero que el médico de urgencia es un bacán como decimos en Chile. Es bueno. Hacemos bien. Entonces, ¿quieren hacer cuento? Se puede. Acá hay una pequeña historia. No sé si identifican al guapo ahí. Pero fui a oveja negra. ¿En términos de qué? Mi papá es neurólogo. Mi hermano que estaba al lado también escogió neurología. Y yo también quedé en medicina y no sabía qué hacer. En realidad me gustaba un poco de todo. Pero lo que sí me llamaba más la atención y más me apasionaba y en realidad fue algo que me planteé y dije ¿dónde puedo hacer un cambio? Esta cuestión neurología, sí hay un par de cosas. Le gusta regar pacientes, digo yo. Yo molesto a mi hermano con eso. Es cuando uno puede hacer poco por ello realmente. Hay ciertas terapias qué sé yo. Pero otra especialidad es pasar lo mismo. La posibilidad de intervenir cuando el paciente mal lo necesita es poco. Y en Chile esto no existía. En conversaciones familiares y todo dije yo voy a ser un superhéroe. Podemos hacer un cambio de ahí nació. De pensar que es posible. Porque nada es imposible. ¿Por qué Batman? ¿Por qué humano? Al final del día. Y que se entrenó. Se entrenó, se entrenó, se entrenó. Bueno, Bruce Wayne tiene una billetera que yo no tengo pero pero se puede. Esos son cada uno de ustedes en lo que hacen. Superhéroes. No es ir a golpear contra los morinos de viento. Esto está acá porque ustedes lo conocen. Es de su país. No es ir a a pelear contra los morinos de viento. Es una realidad. Y seguimos siendo quijotes. Pero es por nuestros pacientes. Hay que ser soñadores. Pero es por nuestros pacientes. Hay que ser realistas. Hay que pensar en ellos y hay que darlo todo. Este es parte de nuestro equipo del hospital. Fue una foto en el hospital Sotero del Río que es un hospital público bien grande en Chile donde nuestro equipo ha ido creciendo en los años. Hemos pavimentado bastante pero queda mucho por recorrer y ese es el llamado a cada uno a cómo ir desarrollando la especialidad. Nuevamente no es una carrera de velocidad. Es una maratón. De altos y bajos. Muchas veces muchos bajos más que altos. Pero yo estoy un convencido que la cosa va a cambiar. Que no puede ser que no exista esto. No puede ser. No puede ser que si uno va en una urgencia vaya asustado porque no sabe quién lo va a atender. Como último mensaje quiero decirles que nuevamente la pasión que dice Edgardo la recojo es lo fundamental. Quizás un poco de déficit atencional también todos lo tenemos. ¿Cierto? Pero ser apasionado con lo que hacen elegir el camino creo que es lo que va a mover. Aportar en su sociedad ser un grupo eso es lo que construye y lo que suma puntos para poder seguir avanzando. Este fue el concepto de este año en septiembre. Logramos alrededor de 800 personas pues sube Choro y nuevamente le agradezco a Pascual Choro me refiero a entretenido decimos en chile no sé aquí Choro lo que significa pero entretenido. Fue muy entretenido muy constructivo y por eso estamos acá. Bueno eso les quería contar ojalá les haya gustado podemos conversar luego en el café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!